Ya no sé qué hacer si no estás conmigo Te alejaste de mi lado, ya no sé qué hacer Me causaste tristeza, me causaste tormento Ya no aguanto un dolor que traigo en mi pecho Para mí es imposible dejarte de amar No sé cuál fue el motivo que nos vino a separar Ya no puedo hacer nada, aunque me duela el alma No dejo ni de esperar, ya perdí la esperanza Las noches me las paso pensando en ti Pidiéndole mi Dios que vuelvas a mí Con tu foto en la mano y mis ojos llorando Cómo duele el dolor que me está matando A veces yo quisiera ir y a buscar No sé cuál fue el motivo que nos vino a separar Ya no puedo hacer nada, aunque me duela el alma No te pude esperar, ya perdí la esperanza No te pude esperar, ya perdí la esperanza No te pude esperar, ya no voy a llevar Gracias.